¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft En el que esta ocasión les traigo un nuevo comandito de un superhéroe muy pero muy épico Llamado Linterna Verde o Green Lantern que ya todos conocemos o bueno a lo mejor la mayoría lo conocemos Entonces pues con este superhéroe podemos hacer una serie de habilidades muy épicas y hermosas y fantásticas y deliciosas ¡Ay! Todo hermoso señores y lo mejor de todo es que esto es 100% sin ningún tipo de mod Y lo podemos aplicar en cualquier servidor con nuestros amigos Solo la mínima versión tiene que ser la 1.8 para que funcione toda la perfección También pueden ser pues 1.8.1, 1.8.2, yo que sé ¿verdad? Pero bueno, tomando esto en cuenta pues antes de empezar el review vamos a ver si en este video podemos llegar a los 1.600 likes señores Últimamente hemos roto todos los retos que se han puesto en los videos anteriores Y realmente me pone ¡Ay! Muy feliz, me da mucha alegría que realmente apoyen el video señores Porque como ustedes sabrán, los youtubers les encanta ver el apoyo porque así saben que les ha gustado el video Y pueden seguir trayendo más contenido hermoso Y sin nada más que decir, bueno vamos a empezar ahora sí Aquí estoy en una ciudad muy futurista que no sé si me han dado ganas de hacer el review aquí Por el simple hecho de que pues no sé, como voy a ser un superhéroe, tengo que salvar la ciudad entre comillas Entonces pues bueno, para empezar tenemos que sacar un bloque de comandos De esos famosísimos bloques Como todos sabemos no los podemos buscar aquí Desafortunadamente, o sea yo quisiera poderlo sacar de ahí Pero bueno, no importa, tenemos que aparecer el bloque de comandos Para aparecerlo ponemos barra give arroba p espacio minecraft dos puntos command guión bajo block De esta forma nos va a aparecer un command block en nuestro inventario Bueno, en nuestra barrita esta, en la barra caliente por así decirle Bueno, ponemos el bloque de comandos, buscamos algo con que activarlo Podemos buscar un botón, una palanca, un bloque de resto, lo que quieran Aquí yo voy a poner un botoncito, se lo pongo Y ahora abrimos el bloque de comandos En este momento del video vamos a ir a la descripción Y donde está el comando, y se los voy a dejar Que va a decir pues comando de linterna verde o algo así Se los voy a dejar Abren el link, copian todo el comando desde hasta arriba hasta hasta abajo Desde la diagonal hasta las llavecitas esas como que raras Y ya que lo copien le dan clic derecho a copiar Pues evidentemente, o control C Se vienen aquí a la consola del comando Y le dan control V o comando V Y se va a pegar el comando Le damos done o listo Y ahora activamos el bloque con el botoncito Automáticamente van a empezar a caer bloques del cielo Esto se ve muy extraño realmente Pero bueno, está creando una máquina La cual va a tener control sobre Pues linterna verde Se ha creado esta máquina hermosa verde Obviamente Y pues nos dice que es creada por Itz Sender Recuerden que su canal va a estar en la descripción Que es el creador de este comandito Y pues hay que darle su crédito respectivo Aquí tenemos unos carteles que pues también dice evidentemente Green Lantern por Itz Sender Entonces bueno, aquí podemos destrozar la máquina Así ya nos hartamos de linterna verde Y ahora sí, para empezar Necesitamos hacer un crafteo muy sencillo Para craftear en los comandos No tenemos que irnos a mesa de crafteo ni nada Sino que tenemos que tirar cosas al suelo En este caso vamos a tirar un lingote de hierro Un bloque de esmeralda Y una estrella de nether Entonces tiramos las tres cosas al suelo Y esto va a generar el crafteo Se nos van a aparecer automáticamente Dos bloques en nuestro Bueno, dos ítems nuevos en nuestro inventario La linterna Que la tenemos que tirar Para que se cree Pues una base de Que genera experiencia Ahorita van a ver a qué me refiero Y el anillo de linterna verde Que este simplemente lo tenemos que tener en nuestras manos Para que funcione Tiene que estar en el primer lugar Bueno, para que funcione el anillo Tiene que estar en el primer lugar De todo O sea, tiene que estar aquí Y ya está, ¿no? Entonces bueno Para empezar Voy a modo normalcito Ahí está Tengo 4.725 niveles, señores Es que pues estoy muy roto ahora mismo Pero bueno El punto es que tenemos que tirar Este, esta cosa La linterna al piso con Q O con lo que ustedes tiran en Minecraft Y automáticamente va a ser Un generador ilimitado de experiencia Esto puede ser bastante OP En multijugador Porque miren O sea, nunca va a pararse De generar la experiencia Yo me puedo quedar aquí Espérate, zombie Déjenme en paz Me puedo quedar aquí toda mi vida Si quiero Y la experiencia no va a dejar de salir Evidentemente Ya casi no me da experiencia a mí Porque tengo 4.725 niveles Pero pues si tienes un nivel Pues obviamente Este te va a subir la experiencia Súper rápido ¡Quítense de eso! ¡Mirad que déjame! Déjame agarrar mi linterna Bueno, para agarrar la linterna La han clic derecho Y ya se la llevan Y pues evidentemente La pueden tirar en cualquier otro lugar Para seguir generando experiencia Y ahora para convertirse En linterna verde Nada más tenemos que agarrar El anillo O sea, nada más lo seleccionamos Y ya está O sea, no tiene que ser otra cosa Y se les va a cambiar el skin Se les va a cambiar la armadura Automáticamente Y ahora somos hermosos Somos hermosos Entonces podemos hacer Una serie de habilidades con esto La primera habilidad Es poder saltar Como que saltar Sobre el aire No sé Es que está muy raro Es como ir volando Pero no sé Es una forma diferente de volar Porque vamos saltando Bam, 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 bam Y hay que tener cuidado con esto Porque para bajar No podemos bajar Ni aunque nos agachemos Porque cuando nos agachamos Hacemos otra habilidad Que vendría siendo un campo de fuerza Es que esto está muy roto Está muy... El campo de fuerza Te va a defender de lo que quieras Entonces, bueno Para bajar ¿Cómo lo hacemos, Rafa? Pues tienen que... O sea, deshabilitar la linterna Bueno, el anillo Y para deshabilitarla Tienen que cambiar de lugar De selección Por ejemplo Voy a seleccionar la linterna Ay, me caigo Y hay que tener cuidado Porque te haces daño el caer, eh Entonces hay que ir bajando Poco a poco Y ahora ya hemos bajado Nos transformamos nuevamente Otra habilidad hermosa Que podemos hacer Es presionar la tecla Con la que tiramos las cosas En este caso La Q En mi caso Y automáticamente ¡Pum! Es que esta habilidad Está muy rotísima, eh Y mientras va saltando en el aire Que... Que cuidadito Oh, está bien rota A ver, Gripper ¿Quieres llegar a mí? ¿Quieres llegar a mí? Pues no vas a poder Porque adivina qué Rafa se va volando Ah, ah Rafa se va volando Te tira Q en la cara En toda la cara, eh, Gripper Oh, esto está muy roto, eh Oh, oh Me va a matar, eh Me va a matar No entiendo cómo es que Cómo es que sea posible Que haya TNT verde Seguramente está codificada Como para que sea verde Pero... Pero está bastante interesante, eh Oh, ah Oh, ah Oh, ah Es que se está muy roto What the fuck El anillo El anillo Lo he cambiado de lugar Ok, ahora sí Ya lo tengo nuevamente Ahora sí puedo humillar Oh, rayos Que he dejado un destrozo inmenso En esta ciudad Eh Y pues, sí Bueno, vamos a activar El escudo de energía Déjenme meto acá Con estos amiguitos Eh Ah, ah Voy a meter con estos amiguitos A vivir Para que ustedes puedan ver La habilidad del Del campo de fuerza Ah, no es cierto Es aquí Ok, perfecto Ahora sí tengo un campo de fuerza ¿Qué van a hacer? Ah Bueno, hay que tener cuidadito Con... Hay que tener... Ah, ah, ah Hay que tener cuidadito Con esos señores Ah, me ha matado Sí, hay que tener cuidadito Con eso Porque si el campo de fuerza Pues te acercas mucho A los mobs Pues evidentemente Metes a los mobs Adentro de tu campo de fuerza Entonces hay que tener Mucho cuidadito con eso Porque ahorita me han troleado Me han matado Me han asesino Me han destrozado la vida Ah Bueno, señores Prácticamente este ha sido Todo el comandito Eh Recuerden que las habilidades son El campo de fuerza Las bombas Eh Super épicas verdes Volar Y poder cargarnos De experiencia Full Hasta que se acabe el mundo Señores Entonces Sin nada más que decir Este ha sido el video Recuerden que si les ha gustado El me gusta No cuesta nada Y ayuda demasiado No tienen idea cuánto ayuda Y bueno Aquí les voy a dejar Mis redes sociales En este caso La última red social Que he sacado es Instagram Y últimamente Ando subiendo imágenes ahí La última imagen que he subido Es una imagen Con Pepe Problemas Y con Yayo Gutiérrez Que son unos bloggers De aquí de México Entonces Pues si quieren ir a A stalkearme Pues me pueden seguir Sin nada más que decir Yo me les despido Nos vemos en el siguiente video Peace out Déjenme dar un golpe A este zombie Que me trae Que me trae Muy mal este zombie Oh se ha ca... What the fuck Que se ha... Oh se ha quedado tirada A la cabeza de linterna verde Wow Oh No sabía que se ha quedado A la cabeza tirada Eh Ay la armadura de linterna verde Nos la podemos equipar Wow eh Esto es nuevo Bueno señores Hasta el siguiente video Peace out Toutes Otros S Bushos Jun sink Ara Tragón Tragón Subtitulado F ¡Gracias!